Vamos a conversar con el señor Oyola Soto Osvaldo, él es presidente de la empresa de mototaxis Santa Inés. Ustedes continúan con un problema que, bueno, todavía no lo resuelve, donde labora, en la calle donde labora. Así es, justo adelante, hace una hora, nos hemos acercado al gerente municipal, me han de su secretaria pidiendo ya la resolución de unidad que hemos presentado, ¿no? El día, semanas atrás, la secretaria nos dice que vayamos al gerente de transporte porque falta algunos datos para que salga la resolución. Y entonces fuimos, hemos ido a conversar con el gerente de transporte, y el gerente de transporte es una sorpresa, que no sabe nada del tema, que no le dio ningún documento. Entonces, no ha molestado, porque al final damos puerto ya en discusión con el señor gerente de transporte, ¿cómo es posible que nos estén paseando, no? ¿Cuántos somos guaralinos y no merecemos ese trato? Caramba, yo no sé qué es lo que está pasando, nos están meciendo, qué interés hay con la asociación de turismo guaral, los documentos, porque no es posible que nosotros ya le hemos presentado todos los documentos, todas las pruebas suficientes que los señores, esa resolución que le han dado a la asociación de turismo guaral es improcedente, pero ellos nos pasean. Inclusive el día jueves, la secretaria del gerente municipal dio una carta a turismo guaral para que ellos argumenten pruebas suficientes si procede la unidad a la resolución. No, el punto es bien sencillo, si nosotros hemos presentado todos los documentos, lo estamos pidiendo por meses par de la unidad, la unidad de esa resolución que ha sacado el gerente de transporte a favor de la asociación de turismo guaral, que a legua se sabe que hay una renuncia en el artículo 23, bien claro, dice que 200 metros de paraderos, no puede haber otro paraderos. Ha violado esa renuncia, es que es una ley que es de cumplirla y hacerlo cumplir, pero sin embargo los señores no lo han hecho. ¿Ustedes están cumpliendo la renuncia? Claro, ustedes están cumpliendo la renuncia, tenemos todos los documentos al día, tenemos otra vigencia de poder, el consejo directivo, RUC, todos tenemos, resolución gerencial, todos tenemos, permiso de operación. ¿Y cuál es su problema? El problema es, no sé qué es lo que está pasando, en vez de dar el apoyo necesario a la asociación formal, como debe ser, nos niega un pedido que estamos pidiendo para ellos por tiempo, inclusive nosotros vamos a pedir primero que ellos, en enero, ellos presentan el día de abril, el 28 de abril, y el 16 de mayo lo están dando, entonces uno qué puede pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!